La tarde del 25 de noviembre dejó de existir Monseñor Fabio Martínez Castilla, máximo representante de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Durante este fin de semana, cientos de seguidores y creyentes católicos se dieron cita para despedirlo y darle el último adiós. En la noche del 24 de noviembre, la arquidiócesis de Tuxtla encomendó a los templos a orar por el estado de salud de Monseñor Fabio. Las parroquias fueron abiertas y se convirtieron en casas de oración. El deceso de Monseñor fue confirmado al día siguiente y dieron detalles sobre sus servicios funerarios mediante una conferencia de prensa ofrecida la noche de su fallecimiento. Con profunda pena en el corazón y plenos de la esperanza cristiana, les comunicamos que nuestro arzobispo Monseñor Fabio Martínez Castilla ha retornado a la casa del Padre. Dios rico en amor y misericordia lo ha llamado el día de hoy 25 de noviembre a las 3.50 de la tarde, luego de una larga batalla de meses contra las consecuencias de una crisis isquémica y que después se convirtió en una neoplasia. Sus restos fueron velados en la noche del sábado en el seminario diocesano, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. El domingo por la mañana, sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de San Marcos, donde se ofrecieron mises exequiales cada dos horas. La mañana del lunes 27 de noviembre se ofreció la última Eucaristía exequial para darle la despedida a Fabio Martínez. Fue oficiada por Monseñor Alberto González, obispo de Tuxtepec, y Monseñor José Guadalupe Ruiz, obispo de la Prelatura de Huautla. Venimos en este día a unirnos con el afecto, la amistad y el cariño a todo nuestro pueblo que peregrina en esta arquidiócesis por el sensible fallecimiento de Monseñor Fabio, que se nos ha ido a la vida eterna, ha regresado a la casa del Padre y por eso tenemos gran fe y esperanza por él. Y nos unimos todos en esta oración. Al terminar la Eucaristía, sus restos fueron trasladados al hangar del aeropuerto Ángel Almino Corzo, de donde partieron con destino a Quintana Roo. El cuerpo del arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla, descansará en un sepulcro a los pies de la Inmaculada Virgen María, ubicada en la parroquia de Isla Mujeres de donde era originario. Ahora, la arquidiócesis de Tuxtla esperará a su nuevo representante, que será designado por el Papa. El Santo Padre, el Santo Padre del Papa, a través del Señor Nuncio Apostólico, designará o a un administrador apostólico o administrador diosesano en el íntere, mientras ya el Santo Padre designa al nuevo arzobispo que va a presidir aquí la madre arquidiócesis de Tuxtla. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi